Le había dado la espalda porque en la primera jugada de la reanulación apenas se había cumplido el minuto de juego Paolo Futre empalma una volea desde la frontal del área que se cuela en parábola en la portería de Islas En dos minutos, separados por un descanso, el Atlético le había dado la vuelta a un encuentro en el que tácticamente llevaba las de perdón